A ver, cosas que os suenen nuevas y os llamen la atención. Un sistema de animación. Algo más que haya aquí que necesite explicación, que no entendáis así de buenas a primeras. ¿Todo lo que veis está claro y no necesita explicación? ¿El? El bounding box. El bounding box es el ancho y el alto, que ya lo teníamos desde el principio, con un añadido. Ahora hay posición en x y en y, lo cual quiere decir que de un sprite no solo me guardo su posición superior, sino también la inferior. Y eso sirve para evitar en el cálculo de colisiones tener que estar haciendo x más ancho y x más alto. Ya tengo la posición final, sin tener que ir haciendo la suma cada vez que hay que hacer colisiones. Más. Más cosas que veáis que necesiten explicación. ManComponents. Me extraña que estando en el mismísimo centro, y sin haber visto la clase de ayer, no pregunte a nadie por ManComponents. Y diga, pues ManComponents, pues ese mismo. Ahí va bien. ¿Todos sabéis que hace ManComponents? ¿Tú sí? Has visto el principio del vídeo, vale. ¿Los demás sabéis que hace ManComponents? Vale. Ahora hay un ManComponents, pero antes habían otros managers. ¿Qué managers habían antes que ya no están y en su lugar están ManComponents? Había Colision. Había el AI Control. ¿Y qué tenían en común esos managers? Que todas las entidades no tienen por qué tenerlo, y eso significa que estaban implementados de una manera particular, ¿no? ¿Cuál? Eran arrays de punteros. Y ya expliqué la semana pasada cuando creé el segundo, porque teníamos el AI Control, que era ya un array de punteros. Y entonces creé Colision, y al crear Colision, tenía otro array de punteros, y el código para gestionar ambos era idéntico. Completamente idéntico. Y entonces dije, bueno, código idéntico significa que hay que hacer algo general. No se puede estar replicando código todo el tiempo y que sea el mismo código para gestionar cosas distintas, pero idéntico. No voy a estar llenando mi memoria de bytes de código que son iguales. ManComponents es básicamente eso. ManComponents no es ni más ni menos que, en vez de tener un array de punteros en un manager, tengo n arrays de punteros en un manager. Y los llamo components, porque básicamente tengo un array de punteros para IA, un array de punteros para colisiones, un array de punteros para animaciones, para apuntar a las entidades que tienen esos componentes. Entonces, este ManComponents lo que hace es tener un montón de components, y cada uno de esos components que lo tenéis aquí es un puntero al final y un array de punteros. Que es lo que teníamos la semana pasada. Array de punteros con su puntero al final. De esos ahora tengo varios, y un único manager que los gestiona todos, simplemente. Y yo cada vez que quiero un nuevo array de punteros, en un enumerado que tengo añado uno, y ya se genera un nuevo array de punteros. Y ya puedo añadir punteros a otro. Lo que he hecho es simplemente unificar. Tenía antes separados con el mismo código, haciendo lo mismo, hecho uno solo, que gestiona múltiples. Y así ya mi sistema puede tener todos los componentes que yo quiera. Yo puedo tener 200 arrays de punteros, y no necesito tener 200 managers. Tengo uno, porque al final el código es el mismo para los 200. Así que lo hago en uno solo. Eso es lo que hace ManComponents. Más, que veáis. Más cosas distintas. Bajo un poco aquí abajo, y seguramente veréis algo más. Tengo un animte, y tengo un manager de animaciones. Las animaciones, si os fijáis, las he puesto aquí, tienen una similitud muy grande con las patrullas. Se parecen mucho. Porque al final una animación es una secuencia de sprites. Es, ahora pinto este sprite, ahora este, ahora este, ahora este. Una secuencia de sprites. Las patrullas en una secuencia de puntos. Ahora voy aquí, ahora voy allá, ahora voy allá. Y los dos tienen un terminador. Lo que pasa es que en las patrullas teníamos un terminador que era simplemente un byte, que poníamos a menos uno, porque nunca podía haber un punto que tuviera el menos uno, y lo usábamos. Las animaciones tienen punteros a sprite, y lo que tenemos aquí como terminador es un null pointer. Porque no nos vale con un solo byte, ya que en cualquier puntero de dos bytes puede haber cualquier valor. Puede haber un ff, puede haber un fe, puede haber lo que sea. Entonces con uno solo no nos vale. Lo que hacemos es poner un null pointer porque asumimos que ningún sprite va a estar almacenado en 0, 0. Así que null pointer indica la terminación de la secuencia, y abajo tenemos, igual que teníamos con las patrullas, un puntero al principio de la secuencia de animación. Eso es lo que tenemos. Y el manager de animaciones que tenéis ahí, está aquí. Este es el manager de animaciones. Y veréis que el manager de animaciones no es más que animaciones definidas, de hecho sin macro ni nada. Esto, como ya hemos visto el diagrama, voy a cambiar el modo del proyector, porque si no vais a ver poquito. Así se verá un poco mejor. Vale. Como digo, sin macro ni nada, puestas directamente para que se vea más claro ahora mismo. Esto, como ya hemos hecho en el pasado, sería crear macros para simplificar esta tarea de crear las animaciones y para que se viera más claro. Pero ahora mismo, como veis, un puntero, un puntero, un puntero a un sprite. Estos son sprites generados. Un null pointer para indicar que se ha terminado y un puntero aquí, al principio de la secuencia, otra vez. Tal cual. Esos son nuestras animaciones. Bien, pues esas animaciones, Si yo me paso aquí, y os enseño este pequeño diagramita, no sé si lo veis bien, es lo que hay aquí dibujado. Pero lo he hecho una foto porque pensaba, igual en la pantalla se ve un poco mejor. ¿Lo veis un poco mejor? Ahí que aquí. Ligeramente. Bueno, aquí tiene la ventaja de que puedo hacer zoom si hace falta. Aquí no puedo hacer zoom. ¿Vale? Bien, esto es un esquema para entender el proceso por el cual manejamos las animaciones. Tengo ahora mismo un sistema de animaciones, y el sistema de animaciones lo que tiene que hacer es coger esa secuencia, que es lo que tenemos aquí. Esto sería un array de entidades que tienen animación. ¿Vale? Nuestro manager de entidades de animación, pues el componente es un puntero a una entidad, un puntero a otra entidad, un puntero a otra entidad, otro null pointer. Y esto es tres entidades que tienen animaciones. Así que la primera de ellas, que aquí pone que está en 41.90, que es esta, es el player. Este puntero está apuntando al principio de la entidad. A mitad de la entidad en nuestro player tenemos el eanim, que es los dos bytes con el puntero a la animación. Nuestro player tiene su puntero, y ese puntero está apuntando a la animación, que como veis aquí pone walking. En 4.300 está la animación, y la animación es la secuencia de punteros a sprite, con un null, y con un puntero al final, otra vez al principio de la animación. Esto es la animación. Para llegar hasta ahí hemos recorrido esto, cuando lo hacemos en el sistema. Voy recorriendo entidades, de cada entidad accedo a su puntero a animación, del puntero a animación me llego aquí a la lista de distintos sprites que tengo que pintar, y de aquí es de donde ya cojo cada uno de esos punteros, que son un sprite, y ese puntero es el que yo le tengo que pasar a draw sprite, para que pinte. Como veis hay un montón de pasos, con punteros aquí y punteros allá, si no dibujamos estas cosas, nos vamos a perder en lo que estamos haciendo. Esto es lo que habitualmente falla cuando hacéis cualquier diseño. Si no estáis trabajando en mente lo que hay, confundiréis un puntero a una cosa con un puntero a otra cosa, con una dirección de memoria de un sitio, con una de otro sitio. Para no confundir hay que tener muy claro dónde estamos. Viendo ese diagrama, nos vamos aquí al sistema de animaciones que hay ahora mismo, que es este. Aquí en el sistema de animaciones tenemos un init de toda la vida, y tenemos el update. El update hace lo mismo que muchos otros updates que hemos visto. Al principio toma el puntero, que es el puntero a la lista de entidades que tiene la animación. La primera parte de lo que hemos visto antes. De ahí, lo que vamos escogiendo con hl en d, como veis aquí, cojo el primer byte, cojo el segundo byte, y si esta primera parte la veo en mi diagrama, yo tendré hl apuntando aquí. Y entonces, coger el primer byte en e, sería coger este 90, luego hago un inc de hl y apunto aquí, y cogería el segundo byte que es 41. Con lo cual metería en d el 41.90, que es el puntero a la entidad. D tendría ese puntero a la entidad, una vez hayamos pasado estas dos instrucciones. Y eso es lo que pone aquí, d apunta a la entidad. Bueno, aquí pone de ia, porque esto, como veis, está copypasteado, cosas del copypaste. Esto es un puntero de animación. Bien, vamos a continuación y comprobamos si es null pointer, porque yo puedo haber recorrido la array y haber cogido ya el null, y eso simplemente es coger la e, hacerle un or con d, si es cero, hemos terminado. Si no es cero, tengo un puntero a entidad, y lo que hago aquí es, el puntero a entidad lo meto en ix. Porque sabéis que yo normalmente a partir de ix es como voy a poder acceder a los campos de la entidad fácilmente. Una vez ya lo tengo en ix, ya puedo coger e irme a coger el anim pointer, que eso es lo que estaba aquí. El anim pointer es este, está almacenado en la entidad. Yo he empezado cogiendo la entidad, comprobando que no es un null, ya sé que no es un null, me almaceno en ix, y a partir de ahí uso ese desplazamiento que tengo en mis constantes para poder acceder a estos dos bytes, que son el puntero que esa entidad tiene a su animación. ¿Sí? ¿Me seguís hasta aquí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Aquí, cojo el current step in animation, que es básicamente, estoy apuntando al punto de animación que tengo que hacer ahora. Así que d tiene ahora mismo el puntero a el vector de sprites de animación, a una parte de ese vector. Lo cambio por hl, porque me es más fácil tener ese punto en hl, y a la par el hl que estoy usando arriba me lo guardo en d, los intercambio uno con otro para manejar. Aquí, uso hl, que es en realidad lo que he cargado aquí, porque los he intercambiado, y con esto, lo que estoy cogiendo ahora en un tercer paso, es estos dos bytes. ¿Vale? He cogido estos primeros que me han llevado aquí, he cogido estos segundos que me llevan aquí. Y ahora estoy cogiendo estos dos bytes. ¿Qué son? Pueden ser estos dos, estos dos, estos dos, depende de en qué paso de animación esté. Porque estos dos bytes, cuando yo haga este primer sprite, los moveré aquí, pasaré este 43 a 43.02 para que apunte aquí, y así la siguiente vez cogeré este, y lo pasaré a 42.04 para que la siguiente vez coja este, y llegará un momento que cogerá null pointer y volveré a empezar la animación. Vale, entonces ahora, como ya tengo ese, de ahí cojo el sprite, y lo cojo en bc. Ahora en bc tengo el puntero al sprite que tengo que pintar. Compruebo, nuevamente, que este sprite que he cogido no es null pointer, porque yo tengo sprite, 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 null pointer para indicar que se ha terminado la animación. Bien, si es null pointer, tengo que resetear la animación, si no, tengo un puntero a sprite. Una vez tengo el puntero a sprite, lo que hago aquí es muy sencillo. Actualizo el puntero de animación, que lo he incrementado, para que apunte al más 2, a la siguiente paso de animación. Y cambio el puntero a sprite de mi entidad con lo que acabo de coger en bc. Así he cambiado el sprite que mi entidad tiene por el siguiente paso de la animación a la que yo estaba apuntando con hl. Todo este paso es para llegar hasta ahí. Vuelvo a dejar como estaban de e y hl, ¿vale? Porque he hecho este cambio antes para que me fuera más fácil usar hl, en vez de d, y repito el loop. En caso de llegar al null pointer, que es al final el reseteo de la animación, lo único que tengo que hacer, si he llegado al null pointer, es fácil, lo pongo aquí. Si he llegado al null pointer, estoy aquí. Entonces tengo hl, que he cogido el 0, he incrementado hl, he cogido el 0, y he vuelto a incrementar hl. Hl está apuntando aquí, que es justo los dos bytes que me indican la dirección del principio de la animación. Así que lo que hago es coger estos dos bytes y ponerlos en el principio de la animación. Y eso es lo que hago aquí. Aquí, como hl está apuntando ahí, cargo a, luego cargo h, y lo que he cargado en a lo pongo en l. Y eso significa que meto en hl aquello a lo que apunta hl. ¿Vale? Cojo el 43-0-0 que había al final, cojo el 0, lo meto en a. Cojo el 43, lo meto en h, y el 0 que he metido en a lo meto en l. Así que al final hl apunta al principio de la animación. Al terminar eso, hl apunta al principio de la animación y me vuelvo aquí arriba. Como hl ya apunta al principio de la animación, puedo coger el sprite del principio y puedo repetir este proceso. ¿Se entiende? ¿Dudas de algo que haya explicado? He ido rápido, pero... ¿Hay dudas al respecto? ¿No? ¿Queréis verlo funcionando? ¿Dime? Ahora mismo la animación es constante, no para ni cambia ni nada. Cualquier cosa que tenga animación se está repitiendo en bucle y lo vais a ver ahora. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a intentar que la animación dependa del movimiento. Vale, ejecutar. Va un poco rápido, como veis, porque voy a 50 fotogramas. Pero veréis que el personaje está... Bueno, parece que le de un telele está corriendo en realidad. Si lo vemos un poco más despacio... ¿Vale? Yo le bajo la velocidad al emulador. Lo pongo a 50. Lo vemos un poco más despacio. Y veis que el personaje está caminando. Le voy cambiando el sprite y camina. Y los fantasmas igualmente se van moviendo. En su movimiento que sería de moverse hacia arriba. ¿Vale? También veis que he añadido cosas como que, por ejemplo, ahora cuando dos entidades colisionan... Se cambian las entidades por un cuadro. Y eso sirve para visualmente ver las colisiones claramente. Saber quién colisiona con quién. Cuando colisionan. Son herramientas de depuración. Dime. ¿Es posible que el solidbox que dibuja sea más grande que el sprite? ¿No te vayan a el sprite? ¿Es posible que el solidbox que dibuja sea más grande que el sprite? No. Es del mismo tamaño. Lo que pasa es que los sprites tienen... Borde. Por ejemplo, esto tiene un cuadrado. Y el cuadrado es más grande realmente que el dibujo. Pero el ancho y alto es el mismo. Lo que pasa es que ahí visualizas más claramente el espacio en blanco que no hay en el sprite. Pero ahí, como veis, funciona bien. Y de hecho, esto corrige un problema que teníamos la semana pasada, que ya lo comenté ayer, y es el hecho de que la semana pasada en nuestras colisiones sumábamos el ancho. Pero si un sprite tiene ancho de 4 y empieza en la posición 0, su último byte, ¿cuál es? Un sprite que tiene 4 bytes de ancho y empieza en el byte 0, ¿en qué byte acaba? En el 3. Sin embargo, nosotros hacíamos 0 más 4 y comprobamos con 4 las colisiones. Y eso significa que cuando dos sprites colisionaban por un lado, colisionaban uno antes de llegar a tocarse. Ahora ya no, está corregido porque ya uso el end x y el end y, que ya están bien calculados, en más rápido, más fácil. Bien, esto también que veis aquí, que es la depuración del tiempo que tarda en calcular las colisiones. Lo expliqué ayer, lo podéis ver en el vídeo. Esta parte de arriba es que ordena las entidades por su coordenada y. Y a continuación, esto es lo que tarda en calcular las colisiones una vez ordenadas. Y esa ordenación es lenta, porque es un insertion sort a lo bestia. Es todo el vector hacerle insertion sort. No estoy aprovechando que el vector normalmente ya está ordenado y cuando las entidades se mueven, como mucho cambia alguna de posición. Si lo aprovechase, esto de aquí se reduciría, por ejemplo, a la mitad o un poco menos. Y tendríamos las colisiones en mucho menos tiempo y eso que solo hay 6 entidades. Si tuviera 10 o 12 entidades, esto sería mucho, mucho más rápido que simplemente calcularlas todas con todas.